en todo el planeta. Vamos a verlo con este tema que está precioso, ya no me quieras tanto. Se queda sin luz, yo sé que te muere cual pálido sitio, y sé que me quieres, que soy tu delirio, y que en esta vida he sido tu cruz. Ay, amor, ya no me quieras tanto. Ay, amor, no sufras más por mí. Si no más puedo causarte llanto, ay, amor, olvídate de mí. Me da pena que siga sufriendo tu amor desesperado. Yo quisiera que tú te encontraras de nuevo otro querer, otro ser que te brinde la dicha que yo no te brinda. Ay, amor, ya no me quieras tanto. Ay, amor, no sufras más por mí. Si no más puedo causarte llanto, ay, amor, olvídate de mí. Me da pena que siga sufriendo tu amor desesperado. Yo quisiera que tú te encontraras de nuevo otro querer, otro ser que te brinde la dicha que yo no te he brindado. Y poder alejarme de ti para nunca más volver. Ay, amor, ya no me quieras tanto. Ay, amor, no sufras más por mí. Si no más puedo causarte llanto, ay, amor, olvídate de mí. Ay, amor, ya no me quieras tanto.